Totti Romero, Agustín Pitinari del paro del fútbol, se metió en el pádel y la verdad está generando eco, repercusión, Sarpiento Padel Indoor, séptima categoría, chicos. Felicitaciones por el título, cuéntame un poco las sensaciones, Totti. Muchas gracias, primero de todo, y la sensación, bueno, muy contento, el segundo torneo, el segundo torneo, y el primero en pasto sintético. El primer torneo, bueno, llegamos a la final, salimos el segundo y bueno, Agustín, las claves de esta pareja, porque hubo conexión perfecta, la final, ¿cómo se vivió el 6-3, 3-6, 6-1? No, creo que lo mejor es que nos entendimos muy bien durante todo el torneo prácticamente, hace tiempo que venimos jugando ya, como dijo el Totti, el segundo torneo, y creo que la final fue tratar de hacer nuestro juego, de que ellos se apuren a jugar al error básicamente. No somos grandes jugadores, entonces no nos queda otro que hacer ese plantel, así que contento. ¿Y ahora Totti, sexta categoría? Sí, sí, seguro. Habíamos pensado meternos en sexta, pedido, estaba sexta y quinto unificado en esta, y bueno, nos pillaron que nos metedamos en sexta. Así que, bueno, en la próxima, un día uno, así que, ¿cómo fue más? ¿La organización de Nacho Tiberio y Comparida, cuando se tocaba el dueño del complejo aún? No, la verdad que muy lindo, está muy lindo, muy lindo el complejo, la gente hace lindo, es muy lindo el deporte y que la gente venga y lo disfrute, coman asado, creo que es muy lindo, y muy lindo para la ciudad también, que se sigue comenzando a decir el deporte. ¿Lo tomas más como una distracción, como un hobby, que algo más pro? No, no, una distracción, un hobby, me gusta venir a jugar, tanto al fútbol, como al padel, y sí, es un hobby. Bien, ¿haciendo dedicatorias para qué eres? Para la familia, los amigos que vinieron, que estuvieron haciendo el aguante, para todo eso. Y bueno, yo voy a hacer las dedicatorias especiales acá para Nero Colomer, que fue el coach en la final, porque en los demás partidos no apareció. Y para Juanma acá, que fue un compañero, entrenamos juntos hace un tiempo, y nos cruzamos en el torneo, en la fase de grupo, así que, también para ellos, y bueno, para mis amigos, la familia, todos. Chicos, felicitaciones y muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias.